Cucha, 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 cucha... Señores, le vamos a dar oficialmente a su padrino... ...le va a dar parte de las almanjeñas, que yo creo que se le merece ya, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Y como tiene ya su chaleco... ...como tiene también su chaleco, le va a hacer también otro regalito... ¡Hostia! ¡Bravo! ¡Bravo! Así que... ¡Ya tiene costura! ¡Ya tiene costura! Pero una supernina que se pone... ¡A ver! ¡A ver!